Profe, también quiero preguntarle al respecto de los veteranos actuales de la selección, porque últimamente se ha escuchado mucho que los quieren retirar, o sea, el fanático de Twitter quiere retirar a Salomón Rondón, quiere retirar a Tomás Rincón, ya están por retirar a Roberto Rosales. Entonces, quizás muchos no entienden lo que puede valer tener tipos de experiencias dentro del vestuario y que todavía, o este fin de semana lo demuestran, son capaces de generar fútbol y de aportar a la selección venezolana. ¿Ustedes, su punto de vista, qué opinan respecto de estos señalamientos, de lo que expresa la gente de querer retirar a Tomás Rincón, a Salomón Rondón, a Rosales? Bueno, que todas las opiniones son válidas, pero no todas son correctas. Y entonces uno entiende que el fanático, el aficionado, el que está en la tribuna, el que ve desde afuera, el que no puede jugar con pantalones cortos, la responsabilidad de ser un seleccionado nacional de Venezuela, pues puede opinar de esa manera, tan libre, tan fresca, tan fácil. Y evidentemente no ha comprendido que el fútbol o los equipos de fútbol necesitan en la cancha jugadores diferentes. Cuando haya jugadores que sean superiores a Salomón Rondón, a Tomás Rincón o a Rosales, esos jugadores se van a encargar de marcarles la salida a cada uno de estos jugadores. Porque la edad indiscutiblemente marca un tiempo frágil y un tiempo tangible que toda persona sabe que le toca vivir en algún momento. Hoy Salomón Rondón y Tomás Rincón y otros más saben que este es su último premundial, que estas son sus últimas oportunidades de eliminatoria para lograr un mundial, para llevar a Venezuela un mundial. Y si ellos en el camino, hay otros que vienen atrás pidiendo pista y se les reconoce, pero que en la cancha se les note, vean y marquen la diferencia que están marcando hoy todavía en nuestra selección Salomón Rondón y Tomás Rincón fundamentalmente. Creo que esa es la oportunidad o la realidad que hay que vivir. Estoy, yo entiendo todas las opiniones, las puedo escuchar y decir son válidas, vale, eso es posible, pero en este momento creo que no tenemos un jugador superior a Salomón Rondón o a Tomás Rincón en su posición. Salomón Rondón